Con todo cariño para mi abuelo, porque en él siempre encontré una bendición y un padre nuestro. Con todo cariño para mi abuelo, porque en él siempre encontré una bendición y un padre nuestro. Con todo cariño para mi abuelo, porque en él siempre encontré una bendición y un padre nuestro. Con todo cariño para mi abuelo, porque en él siempre encontré una bendición y un padre nuestro. Con todo cariño para mi abuelo, porque en él siempre encontré una bendición y un padre nuestro. Con todo cariño para mi abuelo, porque en él siempre encontré una bendición y un padre nuestro. Con todo cariño para mi abuelo, porque en él siempre encontré una bendición y un padre nuestro. Con todo cariño para mi abuelo, porque en él siempre encontré una bendición y un padre nuestro. Con todo cariño para mi abuelo, porque en él siempre encontré una bendición y un padre nuestro. Con todo cariño para mi abuelo, porque en él siempre encontré una bendición y un padre nuestro. Con todo cariño para mi abuelo.